Con la institución educativa necesitamos propuestas innovadoras, una propuesta que transforme la educación, que permita que los docentes tengan un proceso de estrategia para nueva enseñanza y por ende que los alumnos tengan pues la oportunidad de nuevos habilidades. Estamos trabajando en el ABP y la obra invertida, tenemos experiencia de trabajar por proyectos, como ejemplo tenemos a entrar al año pasado al proyecto de las abejas, hoy en día estamos trabajando en el proyecto del agua y todo gracias a compartir con las herramientas, la estrategia y los recursos que tenemos en la programación. Así mismo los estudiantes a través del libro web permiten desarrollar de una manera autónoma, desarrollar un trabajo programativo más eficaz a través de las técnicas del dinamismo que presenta el mismo material en beneficio del desarrollo de la decisión de clase. Los resultados obtenidos por los alumnos son satisfactorios. A nosotros como institución nos permite saber en qué nivel se encuentra cada uno de ellos, gracias a la plataforma Pleno y al Learning Dashboard. En uno nos permite tener la característica total propia de la evaluación, que básicamente Pleno pues consolida este tipo de informes evaluativos y en caso de la sesión de clase nos permiten evaluar el avance de las competencias, el avance o el logro de desempeño y esto nos permite pues gracias a la participación del Learning Dashboard. El grado de satisfacción de nuestros padres y familias es verdaderamente muy gratificante. Reconocen el trabajo y la labor del docente, el empoderamiento mismo de la plataforma, la dedicación que tienen los profesores para el aprendizaje de los muchachos de los niños. Creo que hemos acertado en tener este tipo de aliados.